Ok, he intentado otra cosa, no funcionó, así que voy a tomar esta cabeza de maniquí Voy a tomar una esponjita que no me pesaría a perder, que es una esponjita de maquillaje vieja y chafita Y la vamos a usar para aplicar el látex Está escurriendo de aquí Está muy líquido, muy muy líquido mi látex Hay una manera de engrosar tu látex con harina o con talco No quería hacer eso inicialmente y voy a tratar de evitarlo porque quiero que quede delgadita Y siento yo que si en harino o en groso el látex va a quedar más grueso ¡Gracias! 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 Ya dejé que secara todo esto y le estoy aplicando polvo translúcido Pueden aplicar polvo translúcido o pueden aplicar talco Yo no tengo talco así que polvo translúcido será Siento que ya está pareciendo weak cap Pero van a hacer falta más capas así que esperemos funcione esto Básicamente vamos a hacer esto Vamos a aplicar una capa de látex La sellamos con polvo para polvo translúcido o talco Le aplicamos otra capa de látex y así yo creo que voy a hacer unas tres capas Les comento como ya se habrán dado cuenta sobre las manualidades Nunca ha sido lo mío ¡Gracias! 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 Ya secó, ya tiene talquito, ya tiene todo Vamos a ver, vamos a ver si funcionó o no funcionó De aquí vamos a empezar a despegar Yo temía que pasara esto pero o sea más bien pensaba que iba a pasar pero no me preocupaba Era que el unicel se está viniendo junto con el látex En realidad no me importa Lo ideal es que usara un maniquí de plástico Incluso he visto que lo hacen con un globo pero eso no me pareció tan práctico Miren, ahí va, ahí va, qué emoción Ajá, y checa que se haya filadelfia y que sí sirvan Voy a terminar de quitarlo con mucho cuidado y vamos a ver qué tal ¡Tadán! ¡Aquí está! Funcionó Las orillas yo creo que fueron lo más difícil, incluso lo más pegado Pero vean, la parte de atrás que es esto de aquí Casi casi no se trajo unicel Vean, vean Yo creo que me hubiera gustado dejarla un poquito más gruesa Esta es la parte de atrás de abajo Eso sí valió un poquito de cake Pero, pero funcionó, funcionó Yo creo que lo hubiera dejado un poco más grueso Lo hubiera hecho a lo mejor una o dos capas más Sobre todo en las orillas Porque vean, de las orillas se alcanzó a hacer como un poquito de orificios de hoyitos Pero vamos a ver, vamos a intentar ponérnosla a ver qué tal He de admitir que una parte de mí pensaba que no iba a funcionar Que a la hora de quitarlo se iba a romper todo Y no, o sea, realmente aquí está Y de hecho, si se fijan, por ejemplo Yo pegaría desde aquí para arriba Entonces esto que quedó feo se va a cortar, no pasa nada Esto iría para acá Alcanza a cubrir perfecto aquí Cubre bien las orejas La oreja, yo creo que me falta un poquito aquí Pero se puede jalar Es súper elástica ¡Ay, qué emoción! Pensé que no iba a funcionar O sea, tan pensé que no iba a funcionar Que incluso compré algunas ya hechas para los disfraces Pero funciona Tenemos bold cap, ahora sí Pues eso ha sido todo para el tip halloweinesco del día de hoy Espero les guste, espero les sirva Coméntame aquí si lo intentas Platícame qué tal te va Gracias por haberse quedado a verme Y nos vemos en mi próximo video Bye Bye